Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos al resumen semanal de noticias aquí en vuestro canal Ya sabéis donde repasamos todo lo que ha ocurrido en el mundo de League of Legends a lo largo de esta última semana Hemos tenido muchas cosas, hemos tenido Pyke, el MSI, récords en el League of Legends y bastante más Así que, sin más dilación, vamos para adentro Lo más destacado de esta semana ha sido, como no, la llegada al PBE del nuevo campeón Pyke Un asesino procedente de aguas estancadas con la particularidad de que está diseñado para jugarse como support Repasando rápido sus habilidades, la pasiva le permite recuperar vida cuando no lo ven los campeones enemigos Así como una cosa muy interesante que hace que toda la vida que se pille se convierta en AD Haciendo que tenga que ir sí o también full, full, full a matar, full asesino No tenemos oportunidad de hacernos duraderos de pillar mucho aguante con este Pyke La Q sirve bien para ralentizar o bien de forma similar a una mezcla entre el gancho de Ceres y el ancla de Dautilo La W nos permite aumentar nuestra velocidad de movimiento para habilitar gankeos O combar mejor con otras habilidades, también para rotaciones Y la E lo que hace es que dejamos un fantasma detrás y después va hacia nuestra posición Si se encuentra algo en medio, lo estunea Por último, la definitiva hace que ejecutemos a los campeones enemigos por debajo de un cierto valor de vida Y si los matamos podremos volver a reutilizar la habilidad durante los próximos segundos Y no solo eso, sino que además, la última persona que golpeó, además de llevarse la bonificación de la asistencia Se lleva el mismo oro que hemos pillado nosotros por la kill En el caso de que el objetivo tenga más vida de ese límite, lo que le haremos será meter ese daño como daño físico Lo estuve probando con Falco, nuestro support inmanlion y el mejor support de España hasta el momento Y la verdad que le gustó mucho porque es un campeón que se va un poquito de ese support típico de proteger De ese support que está más centrado en que no pase nada y se centra más en controlarlo todo Aquí tienes que hacer muchas más plays y te da muchas más oportunidades de juguetear con el campeón Un campeón muy divertido que a ver si tiene hueco en competitivo O por el contrario, es de esos campeones más rarillos que no terminan de encontrar su lugar Ojalá lo encuentre porque la verdad, puede dar un espectáculo súper súper tocho Además de esto, relacionado con Pyke, vamos a tener un evento de agua estancada En el que vuelve el puente del carnicero Podremos disfrutar de cuatro nuevos objetos en el Aran Tendremos además mejoras a la experiencia general de este modo de juego Y nos anuncia Rito una particularidad Le gustaría seguir trayendo mapas ¿Qué significa esto? Que es posible que veamos que en un futuro vuelva el puente del carnicero Veamos reaparecer este mapa si hacen otras cosas relacionadas con aguas estancadas O quién sabe qué tienen pensado de cara al futuro Lo que sí es verdad es que uno de los mapas más añorados En un par de semanitas vamos a poder disfrutarlo Además, tenemos cambios a los objetos de AD Carry Que ya estuvimos hablando acerca de ellos Pero vamos, en resumen es que van a hacer que los AD Carry de crítico no peguen tanto, tanto, tanto El filo infinito se acaba como primera opción Antes tendremos que hacernos otro objeto para poder aprovechar su pasiva También modifican un poco el segador de esencia Para que se adapte mejor a los carries que están centrados en pegar autoataque habilidades Autoataque habilidades, mezclar mucho y ser muy caster Y un nuevo objeto de espadón destinado a los AD Carry Que van a buscar esos tradeos cortos En los que meten mucho, 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 mucho daño Para después retirarse a una posición más segura En definitiva, si Rito consigue su objetivo Tendría que haber mucha más diversidad en esta posición, en esta posición de AD Carry También han dicho que quizá hagan en el futuro algunos cambios a su port Pero por ahora se están guardando eso a la espera de cómo reaccionan con esto Hablando de cambios de clase, vamos a tener los Bruisers Ya no en el 8.11, que es el siguiente parche oficial Sino en el 8.12, con dos nuevos objetos Bueno, uno de ellos es la resurrección del Atma Que lo que busca es hacer que si tenemos mucha vida También podamos tener daño de ataque adicional Orientado a campeones tanques que permanecen mucho Y les viene bien tener un pelín de AD extra Tanto como a Bruisers, que se construyen con una build muy defensiva Este objeto va a hacer que tengan un extra de pegada Y su daño pueda representar un punto extra en la teamfight Después, por otro lado, para el Bruiser completamente opuesto E incluso para algunos asesinos Tenemos la lanza La lanza nos permite, si estamos cerca de 3 o más campeones enemigos Reducir el daño que nos hacen Si además pegamos a un campeón enemigo Vamos a reducir el daño todavía más Se va a multiplicar por 3 esta reducción de daño Haciendo que, sin necesidad de ser muy tanques Tengamos un poco de aguante extra en la pelea Para dar nuestros golpes Para asesinar a quien tengamos que asesinar Y después salirnos del combate Personajes como Fiora, Yasuo Seguramente van a hacer monstruosidades con este objeto Debido a que les permite meterse Hacer un montón de daño Y para cuando se le han agotado los combos Para cuando ya tienen todas las habilidades potentes En cooldown no pueden hacer mucho más Ya simplemente se han ido de la pelea Sin recibir apenas daño En el apartado de skins Teniendo el tema de aguas estancadas Pues tenemos una nueva skin para Diana Y para Vladimir Personalmente parecen unas skins que, bueno Están guays Pero tampoco es algo así Súper, súper destacado Quizá porque no son unos personajes demasiado populares Aunque hay que recordar Que los campeones que son poco populares Pues de vez en cuando También tienen que ir sacándole skins Vamos ahora con la sección de eSports Porque hemos tenido un MSI Muy interesante En este MSI La victoria ha sido para el equipo chino Para el equipo de Royal Que le metió No un 3-2 ahí ajustado Sino un 3-1 Y además convenciendo bastante A los coreanos de Kingzone Dragon X Kingzone previamente se había enfrentado a Flash Wars en la final Consiguieron pasar ahí con otro 3-1 Mientras que el equipo de Fnatic cayó por 3-0 frente a los chinos No obstante, hay que decir En beneficio de los representantes europeos Que dieron bastante la talla Y aunque perdieron las partidas Por algunos fallos que no deberían haber cometido Sí que dieron bastante buena impresión Y la aguantaron bien Y de todas formas la verdad Creo que muy pocos Nos esperaríamos que Fnatic actualmente Le ganase al campeón de China Teniendo en cuenta Cómo están de imparables Además hay que tener en cuenta Que Uzi Que ganó su primer trofeo Hace un mes ganando la LPL Ahora ha ganado su segundo Y llevaba todo su historial competitivo A pesar de ser por muchos reconocido Como el mejor AD Carry del mundo Un tío con unas mecánicas flipantes Mejor mecánicamente también del mundo Pero tenía esa maldición Bueno, en cuanto la ha roto Parece que se ha puesto Bastante, bastante, bastante en racha Hay que tener otra punta Y es que esta final del MSI La vieron 127 millones de personas Pero ¿Qué ocurre? Que de esos 127, 126 millones Eran chinos De hecho hay por ahí Algunas reacciones de estudiantes chinos Vuelto loquísimos En lo que son residencias universitarias Y vamos Todos los chinos celebrando muchísimo Porque hay que tener en cuenta Que el 10% de la población china Casi Conoce Juega O ve Ocasionalmente El League of Legends Así que Se está extendiendo mucho en este país Claro Teniendo en cuenta Lo grandísimo que es China No es raro que tengan esos números tan vastos También hay que tener en cuenta Que aunque sea el récord mundial Y el récord en China En occidente No es el récord ya que El horario Sí que no venía mal del todo en Europa Pero en Norteamérica Era nefasto Eso sí En general Muy buena noticia Que cada día esto va creciendo Más Y más Y más Y más Y como apunte extra Aunque no sea del LOL Fornite dando 100 millones en premios Ojito Que esta gente ha venido también A romper la mesa Estoy bastante interesado Por ver cómo se maneja Esa competición Cómo Intenta Riot Quizás reaccionar a eso O simplemente Pues siguen con la misma línea Esperando que le vaya mejor Con otro público Que la gente vea a ambos Que quieren montarlos de Epic Para llevarse mucha gente al Fortnite Tengo bastante interés Puede estar Bastante bastante curioso este año Y bueno gente Eso ha sido todo Si os ha gustado el vídeo No olvidéis de dejar vuestro like Y compartirlo con vuestros colegas Y decirme por ahí abajo Qué pensáis acerca De todo lo que ha ocurrido esta semana Que la verdad El récord Es para ponerse a aprender chino Pero así A la de ya Lo dicho Muchas gracias por estar Al otro lado de la pantalla Y nos vemos En el próximo vidrio Adiós Si no quieres perderte nada Ya sabes Dale a la campana Adiós 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 Adiós